hola que tal amigos bienvenidos a mi canal este es el tercer capítulo de ghost of tsushima y acá estamos ya con una vamos a combatir vamos a combatir a esquivar las lanzas ahí están los mongoles aún vamos a los caballos ahora vamos a seguir hay una son caballos de samuráis los pocos que nos llevamos a la batalla que suerte para ellos y nosotros ahora vamos a tener que elegir acá un caballito este puede ser en este vamos a ver dice no es el avalcanos dice no hay un caballo en edición digital de lujo disponible puedes elegir el blanco moteado si eliges el caballo te acompañará durante todo el viaje pero me dicen que hay un caballo de lujo cuál es el caballo de lujo este caballo es hay un caballo de edición digital de lujo disponible quiere decir que a ver qué caballos este a este es el caballo digital de lujo ok vamos a coger el caballo digital de lujo como lo vamos a llamar acá nos dice como lo llamaremos nobu que significa confianza sobre que significa cielo y ya mí que significa oscuridad vamos a llamarle nobu porque vamos a conocer este valor que es muy bonito que es la confianza nobu te vas a llamar nobu dice elegiste llamar a tu caballo nobu confianza así se llamará a tu compañero durante toda la travesía deseas confirmarlo si vamos con nobu nos estamos dirigiendo al pueblo de comoda entonces ahí estamos caminando estamos viajando con nobu y junto a yuna que también es nuestra compañera en esta travesía el castillo de caneda este castillo seguramente ha sido tomado por los mongoles vamos a bajar de cómo la misión es acercarse al castillo con yuna no se olviden amigos que con cuadrado hacemos ataques rápidos con triángulo hacemos ataques fuertes al verá acá dice no enfrentamientos al entrar al territorio enemigo puedes desafiar enemigos a un enfrentamiento una vez que tu enemigo se acerque mantén presionado triángulo apenas ataques suéltalo para vencerlo con un ataque mortal ahora vamos a intentar lo que nos indica el tutorial estoy aquí por el señor simura hemos aceptado un desafío contra un rival vamos a mantener el triángulo y cuando nuestro rival se acerque vamos a soltarlo ajá oh hemos hecho un mega ataque vamos a atacarlo rápidamente con cuadrado y ya derrotamos a todos los soldados mongoles ahora tenemos más desafíos ahora tenemos que atravesar el castillo vamos a ver oh si funcionó el ataque ¿no? ¿es que? uy uy espérate lo esquivó a ver vamos a tratar de recuperarnos uy no funcionó, no funcionó no hemos perdido vida, no funcionó jaja pero bueno ahí todavía con cuadrado lo aniquilamos bueno ahí tenemos podemos rematar también a soldados en el suelo ya espérate vamos por intentar ese ataque perdió mucha vida así que tengo tener ojo con la vidita vamos a atravesar el castillo vamos a atravesar el castillo hay que ser precisos y también hay que medir el tiempo porque es por ejemplo mira acá dura un poco no dura mucho encuadrado lo rematamos y ahí recuperamos nuestra vida adiós ahí vamos a recuperarnos un poco no sé si es para acá o para allá no sé dónde está nos perdí en la cámara pero bueno acá debe estar vamos a seguir subiendo vamos a seguir subiendo acá hay más mongoles acá viene uno justo viene uno justo no estamos derrotando a más enemigos acá rematamos a este también rematamos a este vamos a buscar acá más mongoles que atacar y una está por acá no vamos a abandonarla y cuidado cuidado nos estaba tocando con armas más fuertes oh por dios está acabándose la vida este de la lanza es muy hábil no podemos seguir debo seguir vete sola libera el camino encontraré al señor shimura y tendremos que escapar rápido alistaré los caballos hazlo si no vuelvo pronto dirígete al bosque ya bueno nos vamos a con triángulo para atravesar su escudo ya con triángulo atravesamos el escudo no tenemos todavía como recuperarnos pero ahí vienen más enemigos y tengo que tener cuidado con los de la lanza porque tengo que tener ojo con los de la lanza porque los de la lanza son muy peligrosos tengo que tener cuidado con los de la lanza vamos a ver hasta dónde vamos hasta dónde llegamos bueno ahí viene más este es un guerrero a espada así que son más sencillos de derrotar los guerreros que vienen a espada que los guerreros que vienen a lanza suelen bloquearnos los guerreros que tienen lanza los guerreros que tienen lanza suelen bloquearnos rápido pero ya ahí dirá acá nos han mandado otro tutorial para el C bueno dice para evadir flechas antes que disparen las flechas los arqueros mongoles gritarán dice y les indica a sus aliados que se agachen indicarán a los aliados que se agachen entonces a ver a ver vamos a ver cómo evadimos seguramente el círculo oye no no fui rápido el círculo un triángulo ya lo tenemos ahí vamos a sanarnos vamos a sanarnos sonándonos sonándonos caramba vamos a ver qué hay acá arriba hay algo más acá arriba algo algo que investigar a ver podemos ver el páramo desde acá a ver hay más guerreros ahí pueden observar seguramente puede ser que uno sea arquero y el otro sea un soldado que venga con espada vamos a tratar de ver qué nos depara ahora enfrentamiento enfrentamiento entonces ya sabemos que enfrentamiento cogemos mantenemos un rato y luego soltamos oh dios nos salen más oh dios ahí está ah lo derrotamos a todos bueno están mejorando nuestras habilidades pero aún nos falta mucho para aprender y practicar más que todo pero está interesante la historia está muy 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 buena es el la idea de combatir de este samurái de ir a salvar a su tío salvar más que todo el honor de su país ante un tirano que ha llegado a querer conquistar soy Jin Sakai soy Jin Sakai sobrino del señor Shimura he venido para vengar su honor quiere decir que nos lo habían matado al tío me contó mucho sobre ti Jin Sakai escucha ahí está el tío que lo enseñó de pequeño ¿no? cómo defender a su le mostraré a su sobrino quebrado cómo defenderse y cómo todas las habilidades que sabe él ahora será el fin de Jin Sakai hasta acá habrá llegado Jin Sakai vamos a ver oye este es nuestro primer rival parece va ahí está el poder vamos a ver es un rival muy hábil muy hábil muy hábil vamos a ver vamos a ver vamos a ver todas nuestras habilidades esquivar oh por dios es un rival muy fuerte usa la espada una espada tipo lanza oh por dios le cortó la cara hiciste Jin oh no nos lanzó oh caemos al río imagino que hay un río ¿no? porque si no estamos muertos y ahí vemos un recuerdo del pasado un recuerdo del pasado oh dios oh dios lo mataron mataron al papá de Jin Sakai y al parecer fracasó fracasó nuestro intento vamos a dejarlo hasta acá hasta el recuerdo del papá de Jin Sakai espero les haya gustado el video si te gustó el video regalame un like y no te olvides de suscribirte si aún no lo has hecho seguimos subiendo más de esta serie y más contenido de otros juegos y así que nos vemos hasta el próximo video cuídense chau chau ¡Suscríbete al canal!